¡Suscríbete al canal! Este es el engine que compone manos Es muy importante, es el negador y es lo que asegura Brandon Fusho Un Souls y un ilusionista No me gustan dos porque pues Brickleas y son cartas muertas A pesar de que puedes descartar como Fateful, prefieres descartar este engine Que son los 3 Los Golden Lords, Sanguine Toda la boquera y 3 Conquistadores Que son muy muy buenos Te ayudan al late game porque ese formato Como que tiende a alargarse los juegos Y las Arcalandias Que Brandon Fusho O aramesir con Arcalandia Es como Dejas un negador y dejas Además Golden Lord con counters De Alba juego Nada más esto Las 3 Brandon y los Alba Y juego 3 Skill Drain Porque frena Brandon Los pájaros Prácticamente hasta el meta Y con Skill Drain Y un monstruo de 3000 Puedes jugar tranquilamente De Ones Nada más juego Olin Y Call of Duty Grey Dejando Juegos 3 H Porque le pega La Brandon Fusho 3 Ghost Porque le pega A Brandon Red Tenía miedo Algo random Sinceramente Es por si me tiene Viro No lo jugarías Pésimo en ese formato Sinceramente Pueden jugar cualquier otra cosa Y un cuervo Que si ya está activa La magia continua De los Brandon Te ayuda A evitar Qimera Un grande En el rey Entonces El extra es Big Spider Adaconda Estos dos Que no No los utilizas El combo access Igual está de adorno Pero pues es un out Muchas veces Y lo que si Utilizas demasiado Es lo Brandon Es lo que te da control Búsqueda Reciclar De hecho Me removieron un Golden Lord Y lo regresé Con el precisamente El que me dio el juego En el top 4 Y Zeus Que no es bueno En este formato Porque todo flota Y todo genera Recursos al cementerio Pero Contra un deck Que no esperes Te puede servir Desai Decide jugar Heartpiece Y tres 70mach Para forzar Brandon Red O para barrer el campo Tres lava golem La tech Si Son muy buenos Contra el sword Sobre Porque te van a dejar Chi Chao Con un 10 Entonces Con esto Y aparte Me comentabas Que no haces Normal Summon Entonces No Es muy raro Que le hagan Normal Summon Generalmente Juegas con los Branded Con los Elis Que se van a convocar Desde el cementerio Igual Y Con los Brave Talk Tres anti-spell Que mata ese formato Branded Destia Queda paralítico Sin sus magias Y Las últimas 5 cartas Son contra Pájaros Triple Shared Dry Porque le tira Shared a Pájaros Y tiene que dar mínimo 4 cartas Para poder seguir jugando Y esto es muy bueno Hasta contra el sword Sobre Inclusive Ok Y pues ese sería El deck profile ¿Algo que quieras agregar? Claro Muchos buenos saludos A la tía Toby Cargay Visitenla Y Muchas gracias Por que me prestan cartas A mi amigo Vino Gómez Y a mi primo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bye